Amigos y amigas vuelve Golden Gun AR6 Golden Gun No se si lo he dicho bien pero efectivamente amigos y amigas Se ha vuelto Golden Gun Pistola de Oro La verdad que bueno me acabo de levantar Y he visto esto y digo como si lleva publico desde hace ya una hora Bien Pablo bien visto Vale vamos a pillarnos un pulso y vamos a ver que tal Hay bastantes personajes eso si Bueno cuando suelen publicar este evento y tal suelen haber Perdón que no sé hablar bastante pocos Así que me gusta que hayan más personajes cada vez Vamos amigos no se si esta es la tercera vez Incluso que han publicado de nuevo este evento en RSI Supongo que estará pues que cuestión de dos semanas A lo mejor menos no tengo ni idea La verdad que no lo he visto simplemente me he metido en el juego Le he dado a jugar y voy a grabar mi primera partida Y cuestión de unos 30 minutos estaré en directo jugando Más partiditas en este caso en Golden Gun Que la verdad que llevo bastante tiempo sin hacer un directo largo Bueno un directo largo no creo que sea este Porque sinceramente estoy con los camiones con el Eurotrack Con el volante este que me pillaba bastante bastante cachondo Sinceramente estoy bastante viciado Así que largo no creo que sea Mañana si que tenía pensado hacer un directo Esto pues me ha surgido como tal Me iba a poner ya a grabar en los Technical T-Server El tema de Sofía Retrocesos Nuevo operador etcétera etcétera Pero he visto en Twitter que ha salido Golden Gun Y digo oye Aquí hay que darle caña Así que nada estoy grabando Efectivamente estoy grabando Y esto que ya comienza Gente vamos a ver que tal ¿No? Ok Vale Me ha asustado un poco No te voy a mentir Ok A ver si me puse a este No se ha salido para arriba ¡Ah! Y me la pega bro Me la pegó de refilón ¿no? Hostia puta brother A ver Nah Pero esto que es Bueno para la gente que no sepa Como funciona Golden Gun Es lo que estáis viendo Un tiro Una bala Un muerto Así que simplemente hay que darle Da igual donde le deis En que parte del cuerpo Con que le deis Lo matas Así que La verdad que bastante Mira se ha metido A la vez y todo De locos tío Me encanta Ojo que hay otro No me lo puedo creer No puede ser que haya Vale está muerto Vale dirá Vale el último ¿Dónde está? No sé dónde puede estar La verdad Está bastante guapo este evento A ver Bastante rápido Sinceramente Es pegarte de hostia rápido Como veis no hay fase de preparación Está bastante bastante guapo Quiero que dejéis un like Si de verdad os gusta Este evento Y si no os gusta tanto Que lo repitan tanto en el juego O lo que sea Quiero que dejéis dislike Es la primera vez Que os pido que dejéis dislike Si no os gusta algo Bueno en verdad Lo he dicho siempre Si no te gusta el vídeo Podéis dejar un dislike Pero esta vez Soy más chulo Y lo vamos a hacer de esta manera Si te gusta el evento Deja un like y comenta O puedes dejar un like Y Perfecto Y te suscribas al canal Si no te gusta el evento Que se repita tanto Lo que sea Deja un dislike Quiero ver Bueno El Como es la gente En este caso Con un evento De este estilo Que ya hemos tenido Anteriormente en el 6 Un evento Que ya hemos visto Pero que bueno Es contenido Al fin y al cabo Bienvenido sea para mi La verdad Bajo mi punto de vista Así que bueno La verdad Que se le dice Está complicando Para matarla Es la as Diría Diría que es la as Buena Bueno También se puede matar A cuchillo Eso es la típica Si paniqueas Y no llegas a matarlo Puedes matar a cuchillo Fácilmente Así que bastante bien Amigos Vamos a pasar con Bueno Vamos a pillar Otro personaje Venga va A ver a quien podemos pillar Vamos a pillarnos gente No se Me apetece pillarme un cero Así soy La verdad Por cierto La skin esta que veis De oro La podéis comprar Supongo que estará en la tienda Anteriormente también estaba Es una skin Que solamente se puede comprar Cuando está activo el evento Golden Gang Que la verdad Que no estaría mal Ya que Lo meten tanto en el juego Tan de seguido Pues por lo menos Que cambien Aunque sea No la skin Bueno también la skin Pero también el arma Estoy ya un poquito cansado Que me mola Que metan el evento Y tal Pero estoy ya un poquito cansado De que sea siempre El mismo arma Méteme Snipper de Kali No sé Por probar algo diferente Sería divertido Pegarnos Snipazos Bueno Yo que sé Atacantes contra defensores Me gustaría ver una Valkiria Con el puto snipper De esto Estaría interesante La verdad Me gusta Como está jugando Vale Eh Bueno Ok Vale Bien me gusta Hay un pavo aquí Hay un pavo aquí Hender Bueno perfecto Ah bueno Me encanta La verdad Sinceramente No estoy haciendo nada En esta partida Chicos Me acabo de levantar Y me están levantando el culo Buen tiro Bueno Vamos allá Sinceramente es satisfactorio Meter el tirito Con la diga Lo que pasa es que Bueno en esta partida No estoy haciendo absolutamente nada Y por supuesto No lo estáis viendo Pero bueno Al fin y al cabo Así son las partidas Y así va a ser este vídeo Porque no pienso jugar otra partida Antes del directo Buen amigo Eres buenísimo Si señor Vamos ahí Hostia puta gente Literal eh Bueno yo creo que nos ruenta Literalmente perder una ronda O por lo menos que sea más tranquilita Y tal Para llegar a los 8 minutos Y pueda comer con este vídeo Así que vamos a pillarnos gente Claro También podemos utilizar Ah no es mentira Las habilidades diría De los personajes No las podemos utilizar Creo que no tenemos Vale Mira tengo Tengo alarmas del Mercadona Me gusta Me puedo poner Alarmas del Mercadona La verdad Me puedo poner Granadas de impacto Tenemos granadas de Uy que tengo Tenemos granadas de impacto Chicos Tenemos Nah yo creo que es más Tryhard Yo creo que es más Tryhard Y más Y más inteligente Pillarnos alarmas del Mercadona Porque en el momento que entren Ya sabemos por donde han entrado Así que Vamos a ver que hacemos O sea va Es que quiero salir del punto Gente quiero jugar un poquito agresivo Sinceramente No me quiero quedar a holdear ángulo Primera partida del día Me acabo de levantar Sinceramente Me haría bastante pereza Voy a poner esto aquí Por si se decide En pegar una ruseada Vale Ah mira Si que podemos utilizar La bebida Uy como me gusta chicos Me voy Ah Vale 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 chicos A ser no parrosa Diría que aquí no hay nadie Me encanta Me encanta Ok Dale Miente Ojo Alguna aquí ¿Ferán? Se va a hacer Su posición está comprometida No Sachi Me pensaba que este era el que había terminado la bala El que la había El que la había justo disparado Pero era el de arriba Me había liado la verdad Me había liado con el tema del sonido Gente Me había liado con el tema del sonido Perdonar eh Perdonar ese enteado la verdad Bueno por lo menos he matado a alguien ¿No? Me he cargado a dos Ojo ¿Por qué perdemos esto todavía? No me lo podría yo creer Hostia El arma del mercado Natu Vamos Va Está jodido porque ahora tienen que entrar por una puerta ¿Bueno? Ay Bueno por lo menos he entrado eh Vamos ¡Bueno! A cadena tú Hostia Vale aguanta aguanta Que hay que llevar a los ocho minutos Vale Ya hemos llegado Tranquilo Ya puedes matarlo Tiempo muerto Tiempo muerto 95 minutos Arby Pita Vamos amigo Lo tienes Uno para Uno para dos Ojo situación de clutch Para el equipo atacante Para el capitán Para el operador brasileño Ojo demostrando No se apunta ¡Boom! ¡Muerto! Que tirito le ha metido entre las botellitas de vino eh Hoy como me gusta a mi ¡Gente! Espero que os haya gustado este video Ya sabéis que Bueno se agradece un like Una subvención Es totalmente gratis Apoyar este video con un buen like Si os gusta el evento Golden Gun Dejadme también abajo en los comentarios Que os ha parecido la partida y el evento Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!